Muchos lo estabais esperando y ya podéis jugar a Super Mario la película en la Nintendo Switch Vas a poder recorrer los momentos más épicos de esta película Que por cierto, es espectacular, no sé si lo habéis visto, pero debéis verla Tenéis en mi canal la crítica a la película, también, ir a verlo amigos Han recreado 9 niveles con Super Mario Maker 2 de Nintendo Switch basados en la película de Super Mario Si que es cierto que hace unos años vendí este juego en Eneva y ahora pues lo he vuelto a comprar porque quiero jugar a estos niveles Así que lo que hice fue entrar en Eneva, busqué los juegos de Nintendo Switch justo por aquí Y ahí encontré, pues aparte de gangas alucinantes de juegos de Nintendo Switch, encontré el Mario Maker 2 El cual vendían por 35€ Así que ya me ha llegado y ya os puedo mostrar estos niveles de Super Mario la película La verdad es que con Eneva te llega a casa, no voy a quedar con nadie Incluso si vendéis lo que no utilicéis, ya sean consolas, accesorios o juegos Con la primera venta que hagáis, os llevaréis 5€ extra No está mal, ¿eh? Y luego así os compráis más juegos Pues vale, chicos, Mario Maker, ¿está bien o no qué? Sí, llega completo con el cartucho Así que vamos a ponerlo en la Switch Si queréis vender alguna cosa que ya no utilicéis o comprar Tenéis el link de Eneva abajo en la descripción Mientras me descargo el contenido de este juego Todo el mundo ahora mismo fuerte like si os gustó la película de Super Mario A mí me encantó Y por supuesto os voy a dejar los códigos de los niveles que veréis en este vídeo Atento, si encuentras alguna referencia a la película Déjamela abajo en los comentarios Empezamos, el primer nivel Vamos allá, ojo pinche Corriendo por Nueva York Estamos en la ciudad ¿Cómo se puede entrar por aquí? ¿Cómo se puede entrar? Una puerta se puede exceder, ¿eh? Aquí recto, Ray Estás un poco desentrenado, seguro, ¿eh? Ojo, monedas, que bien Venga, 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 venga Ya está, me he cansado Nada, nada ¿Habrá algo aquí? Dime que sí Tampoco ¿Y la tubería esta se puede entrar? A ver No Por ahora, paseamos Cuidado Ojo, abajo hay una moneda tocha, ¿eh? Esa me interesa agarrarla, Ray Pues no Así no vamos a empezar bien, ¿eh? Pasa de esa moneda La ignoramos Ojo, checkpoint Está aquí el checkpoint, ¿sabes? Venga, la grúa ¡Epa! Espera, 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 espera Hay que balancearse ¡Epa! Ahora A ver, Ray No está difícil esto Aquí, aquí primero Y luego Pasar por encima Ahí lo tenemos Y esto igual Por encima siempre, chicos ¡Ojo! Me ha dado una vida extra Genial Y Vale, hop Activamos esto Ya queda abierto Y ahora Nos balanceamos para entrar aquí Eh, por ahora bien, ¿eh? El nivel Facilísimo Bueno, me muerto una vez, ¿eh? ¡Ay! Aquí estábamos ya en la meta final Ahora entraremos en principio En el reino champiñón Nos encontramos en Brooklyn, ¿vale? Y aquí una tuberilla En la cual podemos entrar Efectivamente Y ¡Ojo, eh! ¡Ojo, eh! ¡Uy! Y no sé dónde voy, ¿eh? Aquí vi muchas tuberillas, amigos Pero pilla monedas, Ray Pilla monedas A ver dónde nos lleva esto, amigos ¡Ey! Y ahí está el reino champiñón Sí Tú desató Estaba por aquí, ¿no? ¡Ojo! Mira lo grande Qué bien Vamos a buscar a Peach ¡Ey! ¡Champiñones! Me he comido un Un toad Cuidado, cuidado Ojo, me los como todos, ¿eh? O sea, voy un poco Un poco a ciegas ya, ¿eh? Esa moneda de 10 No te mueras, ¿eh, Ray? Por favor No te caigas otra vez Como antes ¡Oh! Bien ¡Ray, nos ha piñón completado! Seguimos, ¿vale? Este es el segundo nivel De 10 niveles Haremos toda la película Así que cuidado También podrían haber spoilers, claro Vale Ahora ya estamos En el poblado De los toad Que solamente haya un lío De tuberías Inmenso ahí Eso es la película, ¿verdad? Que era un caos De tuberías Aquí música, ¿eh? Bueno No escuchamos mucho la música Pero bueno ¡Bájalo a la plataforma, por favor! ¡Let's go! ¡Arriba! ¡Ey! Esta sale en la película, ¿eh? ¿Cuántas veces moriría en este nivel? ¡Venga para arriba! Aquí es un nivel del todo, ¿eh? Estas tuberías ¿Se puede entrar? No se puede entrar Tampoco la roja, supongo, ¿no? Son decorativas, creo Decorativas Vale, vale, vale Cuidado, ¿eh? ¡Pum! 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 ¡Y pum! ¡Ja, ja, ja! En cero Si quieres jugar algún nivel de estos Dejaré el link abajo O el link El código para entrar Y ver todos estos niveles Recreando Lo que es la película de Super Mario ¡Vamos! ¡Grande! ¡Millacotas monedas! ¡Genial! Aunque estoy forrado, ¿eh? Por eso ya estoy ya Más que forrado Ojo aquí, Ray Lo dicho Lo dicho, Ray Ojo ahí, hemos dicho, ¿vale? ¡Ja, ja! Vais a ver un poco De desastre En cuanto a gameplay, ¿eh? Vale Cuidado, ¿eh? Es que me pongo nervioso, ¿sabes? Hay que hacerlo así ¡Ojo! Casi me caigo ¡Checkpoint! Eso me gusta Y entramos En esa tubería A ver qué hay ¡Oh! Este es el caos De las tuberías ¿Os acordáis, no? En la película Esta, donde me lleva Ahí mismo, vale Esta no es Ha de ser la roja O esta A lo mejor está aquí al lado ¿Sabes? No La verde no es De aquí Y la azul esta Puede ser que sí No La roja La roja La roja La roja Hace la roja Sí Ya está Grande ¿Y aquí esto? ¿Aquí puedo entrar? ¿Aquí puedo entrar? Vale Voy al árbol, mejor Ah, un bloque secreto Esto me interesa Ahora sí La llave secreta La puerta Es un castillo, ¿no? Claro, eso es un castillo Claro, claro, claro Ya entramos a ver a A Peach A ver qué nos cuenta La puerta dorada Ahí estamos Recreación del castillo Si os fijáis Ya tenemos Nivel completado ¿Veis? Son niveles sencillitos ¿Vale? Pero pasando Por toda la película Vale, aquí Es el entrenamiento De Peach Aquí Obtendremos La habilidad necesaria Para ir a derrotar A Bowser Y hay tiempo Límite Vale Me precipito demasiado Ahí Y hay tiempo Límite De más Ay, si me caigo ahí Venga, vamos Otra vez Ups Vale ¿Lo tenemos? ¡Ay! ¡No! ¡La planta! Venga, esta es la buena, amigos Esta es la buena Cracks Venga, let's go 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 Te has ido Te has ido para otro barrio Right Venga, ahora sí Ah, esta me gusta ¿Por qué me golpeaba ahí? ¿Sabes? Te estás jugando este huevo, chicos Os reto que hagáis este nivel Y me dejáis en los comentarios Vuestro tiempo Y en qué intento lo habéis logrado Me espero a las plantas A lo mejor vamos a poner el tiempo así, eh Voy a hacerlo más rápido, quizás, eh Pero si no había salido Pim, pam, pum Salto, salto ¡Parao! ¿Planta? ¿Desaparece? ¡Ojo! ¡El fuego! Y... ¡Pasamos! ¡Woo! ¡Vida extra! ¡Genial! ¡Va, Bruce! Ahí llegamos ¡Perfectos! Y atención ¡Pero bueno! ¡Que está encima! ¡No! ¡Pum! Espera un poquito ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ay, 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 casi salto encima de mi bala! ¿Tela? ¿Tela a este nivel? ¿Qué difícil es? Para mí al menos, ¿sabes? La gente manca como yo Que nos cuestan mucho estas cosas ¿Sabes? Fíjate, eh ¡Toma! 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 ¡Oh, yeah! ¡Mario time! ¿Al mundo 2 o qué? ¡Ojo, eh! ¡Ah! ¡Oh! Ahí sonará esto, ¿no, chicos? Van las carreritas De mollocar Señor No, o no, no lo sé, eh A ver ¿Qué pone aquí? Este nivel es Atención ¡Ah! Pichisong Anda Un poquito suena, eh Pichis, 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 pichis ¡Oh, tremendo! ¡Eh! Está molado, eh Está molado Anda Espera, tengo que dar, eh Pichis, 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 pichis ¡Eh! ¡Tremendo! ¡Tremendísimo! ¡Bravísimo! Ya está, ¿no? Ya salto para aquí, ¿no? ¡Ya está! ¡Bravísimo! ¡Bravísimo nivel! Me ha encantado Ah, viajando a la jungla Ahí estamos Viajando a la jungla A ver a los A Donkey Kong, ¿no? Tremendo, eh Bueno, moneda, gracias Muy bien No hacía falta, creo yo, ¿no? ¡Entramos! ¡Cuidado! ¡Cuidado, amigo, eh! ¡Por ahora! Cuidado, esa bala Que cae justo ahí, eh No, no monedicas Ahora bajamos, ¿no? ¿Se supone? Había que ir al otro lado No hacía falta Ese recorrido No hacía falta ¡Ay! ¡Ostras! ¡Ay, es verdad! Esa parte sale En la película Es verdad, es verdad Es un viaje, ¿no? ¡Ese Yoshi! Que aparece En una parte En los Yoshi's, ¿no? Por ahí En plan, corriendo En estampida No parece Tal que así Lo que es Yoshi, ¿vale? Pero sí que aparece En un momento Puntual ahí en lo fondo Y que solamente En la gente de película Aparezca más O tenga más protagonismo Lo que es Yoshi Y quizás Pues las otras criaturas, ¿no? De... ¡Ojo! Entramos por aquí A ver qué hay No sé, eh Checkpoint Checkpoint ¡Anda, mira! Ah, es la parte esa Donde Peach Le aló un poquito Le enseña un poquito El poder este De la... Fuerza de fuego Se la pone ella ¿Sabes? De hecho Mata una llave Al principio Al principio no Falta una llave Chavales ¡Eh, la monedica! ¿Ves? Esos niveles son fáciles Ahora, ¿sabes? Son facilillos Menos mal, ¿sabes? Pero es que lo otro Era un reto, eh Total Venga, entramos Yo creo que ya Casi llegamos, eh Muy bien Seguimos A ver, por favor Por favor Raid Pasa, cabezón Ojo Vale Ah, es la floruga Se enfada Ahí me ha dado Ahí me ha dado ¡Ay, la monedica que haría esto, eh, Raid! Vale, ahí Cuidado 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 Esto es peligroso, eh Ah, tampoco tanto, eh Vale, ahora Me agarro a esto Una moneda pura, si acaso A ver si me dan vida Porque sí, ¿no? Vale, ya está Listo Eh, ni caso a esas plantas Pasamos tal cual ¡Ay, saltamos! Lo sabía Sabía que me golpearía eso Ya perdimos muchas... Lo sabía Sabía que esto pasaría tarde o temprano, eh Eso dispara Eso también dispara ¡Ojo! Eh... Esto ¡Ojo! Dios mío, eh Bueno, menos hemos aguantado con el... Con el champiñón, ¿sabes? Un poco Ya llegamos Menos mal Menos mal Menos mal, amigos Vida extra Porque si no Nos morimos aquí Intentando esos niveles Nivel superado Llegamos a la jungla Y hemos llegado por fin A la zona de Donkey Kong Creo Ah, no Ahora es el combate contra Donkey Kong Claro Es ahora Es ahora Es ahora Eh... A ver como lo han representado esto Vamos a ver Es en la jungla ¿Algo no me dará un poder? No Bueno Pues sigo avanzando No sé dónde voy, eh Abajo, eh Dice que vaya ¡Ojo los pescados! Ah Hay que ir a por las llaves estas Ok, ya capto Ya capto Ojo Porque tiene pinta Que esos cañones Se activarán En algún momento Para bajar Hay que activarlo Sí Uf Se ha roto, vale Vale, vale Hay que ir lento Ya está Lo tenemos Uf Qué suerte he tenido también, eh Venga ¿Qué pensaba? Que eso Ah, no Hay que montarse encima de aquello Chocara entre ellas Sí Efectivamente Wonder Y nos vamos Hasta que fácil Pero luego ahí No sé por qué pensaba Que era un buen terraro Que hay que subir encima Pero no hay que ponerse encima de esto, eh Suerte de la flecha, eh Suerte de la flecha, amigos Y aquí como lo hacemos Ah Mamo pequeño Vale Check Ahora hay checkpoint Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ojo Aquí para arriba, eh No sé No sé Pero Y esos Ah, eran de aquí El lateral Otra, otra, otra La siguiente La siguiente La siguiente Toma ¿Ya he conseguida? Mira los martillos Por Dios Mira esos martillos, amigo El champion al menos Ah, ya está Fantástico Estupendo nivel Bueno, ahora continuamos la aventura Creo que ya vamos arriba Este era el combate contra Donkey Kong A ver Ok Ah, ahora sí, eh Ahora sí, ahora sí Send arcoiris De Mario Kart Vámonos Let's go Vamos Salta, Izer No te dice que salte Si no Si no Si no me dice que salte Yo no salto, eh Aquí me dice que entre, ¿no? Pues entramos Vale O sea Bien Checkpoint Me gusta, me gusta, me gusta Let's go Ojo, eh Que flipe Como mola Vamos Hay que seguir Eh No sé que he hecho ahí Haber rotado alguna cosa, quizás No sé Si no A lo mejor salto He hecho algo ahí He hecho algo ahí Golpear alguna cosa Para desbloquear El Esto Ahí está Ahora sí, ahora sí He hecho algo ahí Una pared o algo así, ¿no? He desbloqueado Ah no, mira Que guay Eh, chicos Ojo, ahora claro Ahora viene la persecución ¿Os acordáis, no? Toma, toma, toma Toma, toma 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 Está genial este Cuidado, cuidado Cuidado Vamos Salto Me caigo Y entro ahí Ha estado maja La representación, eh Aquí me pierdo con Tokiko En principio Rompiendo la boda, ¿no? Algo así Mola, mala Esto Esto No pinta bien esto Digamos No se ha activado, creo Por algún motivo No comprendo Ojo, eh No mola esto, eh Yo sigo, eh Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay No tengo llaves, ¿sabes? Tenemos que ir más rápidos Corre, 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 corre Ahora Dios Ojo es que pueden Antes de nada Porque si acaso ¿Sabes? Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? No sé cómo lo he dicho Pero ahí está, ¿vale? Me gusta, me gusta, me gusta Esto, me gusta, me gusta Estrella, amigos Toma Ahora, ¿sabes? Ya pueden dar la estrella Antes, ¿no? Para reventar las balas esas Pelea contra Bowser ¿Será fácil o no será fácil? El chapiñón, ¿no? En principio Que puede ir bien Puede ir bien Pasamos de todos Es que hay mucho fuego aquí, tío Hay mucho fuego, moneda Mucho fuego veo, eh Mucho fuego Mucho fuego La moneda me da igual ¿Sabes? Pasando Todo se rompe Toma Fuera, fuera, fuera Cuidado que rebota eso Ay, me he quemado Me he quemado Está todo en llamas, eh Qué buena Buenísima Está bien buena, eh Esto Cuidado, eh Continuamos Quédate aquí, quédate aquí Porque así aguantamos Y ya nos rompen Más hacia delante ¿Lo ves, no? Ven a mitad Tranquilamente Tengo esto para volar Así que no No hay problema Si hay que ir para arriba Rápidamente No problema No problema A ver Es que sube un montón Sube, sube Hasta no sé qué piso ¿Sabes? ¿Dónde vas? Tranquilo Tranquilo Ahí está la entrada, ¿no? La entrada A no sé qué Esa para aquí, ¿no? ¿Ya estás? Espero que sí Vale, checkpoint Me interesa Bueno, estoy ya Cuidado, cuidado Vale, buena, buena, buena Buena, buena, buena ¿Para qué? O sea, esto es un sentido de Debo tanto entrar Pero he de ir por aquí, supongo No puedo ir ahora, creo, ¿no? Ya más, ya más, ya más Ahora Vale Venga ¡Pum! ¡Pum! ¡Venga! ¡Venga! ¡Dios! ¡Toma, Bowser! Ya está, ¿no? Eso es Eso es Sí, sí, sí Por supuesto Me pasé Bueno Ahí está Completado por fin Hemos representado Toda la película de Super Mario La pregunta es ¿Habrá un episodio Un nivel Post-créditos? ¡Ey! Ahí está Liberada ¡Dante, Peach! Montada Yoshi, ¿eh, Peach? Mundo Completado Gracias Amigos Ahí tenéis Lo que son los niveles De Super Mario Bros La película Representados En Mario Maker 2 Espero que os haya gustado Abajo tenéis el Código Por si queréis jugarlos Es un reto Alguno de ellos No es fácil Algunos son sencillitos Pero otros no tanto Así que yo, por parte Os pido Solo un fuerte like Y ya está Y nos veremos En el próximo vídeo Y también En riguroso Directo Hasta luego Adiós